¿Qué es la Cáritas de la Cáritas? Por la experiencia de Cáritas en el territorio y en la crisis humanitaria, la experiencia nos vuelve a decir que es necesario fondos para reconstruir, para ayudar y financiar todos los programas y proyectos sociales que se están desarrollando. No estamos desarrollando una campaña en especie, sino que estamos buscando fondos para poder ayudar a los hermanos de Ucrania a través de las Cáritas de Ucrania y las Cáritas del territorio. También la Cáritas de Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía o Moldavia están haciendo un esfuerzo impresionante por atender a los hermanos que huyen del horror de la guerra. Los dineros que ahora mismo estamos recaudando van destinados sobre todo a los programas que se están haciendo en centros de Cáritas, ayudando a los refugiados y sobre todo para que durante y después de esta crisis se pueda reconstruir. Animamos y agradecemos profundamente todas las iniciativas que se están poniendo en marcha, como la que esta tarde celebráis, para colaborar con esta crisis humanitaria. Son hermanos nuestros, estamos llamados a fortalecer nuestros lazos y mostrar nuestra fraternidad. Hay un número de cuenta habilitado para ello. Muchas gracias.